hola jóvenes cómo están una vez más con ustedes el doctor Juan Pablo Reynoso espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a estar conociendo los músculos masticadores espero que puedan disfrutar de este contenido saber discernir las informaciones que estaremos transmitiendo y recuerden que este es un contenido dedicado a los estudiantes que están cursando la asignatura de anatomía de cabeza y cuello también puede servirle a los estudiantes de odontología así que sin más preámbulos vamos a conocer este contenido dedicado para todos ustedes vamos a conocer los músculos masticadores recordar que los músculos masticadores son cuatro pares de músculos los cuales estarán destinados para la elevación de la mandíbula o maxilar inferior vamos a tener acá músculo temporal músculo macetero tenemos también los músculos terigoidos terigoido lateral y terigoido medial vamos a comenzar con este músculo que se ve acá músculo plano correspondiente al músculo temporal el músculo temporal vamos a darle acá para ver las inserciones que tiene podemos ver acá distintas inserciones a nivel del hueso parietal a nivel del hueso temporal también podemos ver inserción a nivel de el hueso frontal y por último a nivel de la mandíbula específicamente en la apófisis coronoide que sucede este va a iniciar sus inserciones a nivel de la línea temporal inferior línea temporal inferior viene siendo toda esta parte donde se inserta el músculo temporal correspondiente a estos huesos en sus porciones tenemos acá el frontal su porción escamosa también el parietal en su mayor proporción ayuda a formar parte de la línea temporal inferior también ese músculo temporal tiene una inserción en la cara profunda de la fascia temporal o lámina profunda de la fascia temporal desde acá su fibra van a converger todas tiene tres tipos de fibra fibras horizontales fibras oblicuas fibras verticales esas fibras convergen se convierten en un tendón y culminan acá a nivel de la apófisis coronoides de la mandíbula recuerden eso acá podemos ver este músculo interviene en la elevación de la mandíbula que es lo que estamos viendo acá esa es la acción del músculo temporal elevación de la mandíbula lo está haciendo ese músculo y eso es importante reconocer esa acción vamos a ver también que ese músculo temporal permite un movimiento llamado movimiento de retrucción de la mandíbula o retracción ese es el movimiento de retracción de la mandíbula podemos ver el maxilar inferior como se coloca por detrás del maxilar superior eso es lo que se conoce como movimiento de retracción o retropulsión este movimiento es contrario al que se produce por el músculo terigoide lateral o los músculos terigoide lateral recordar acá que los músculos masticadores per se todos van a ser enervados por el ramo mandibular del trigémino que es el ramo más importante que tenemos acá vamos a ver ahora del músculo macetero el músculo macetero tiene varias porciones tiene una porción superficial acá y una porción profunda también conocido acá como cabeza superficial y cabeza profunda veremos sus inserciones miren aquí la cabeza profunda podemos ver acá esta se origina en el boli inferior del arco sigomático básicamente próximo a la articulación temporomandibular que vamos a tener aquí ese músculo macetero la porción profunda va a terminar en la rama ascendente de la mandíbula aquí podemos ver terminando en la rama ascendente de la mandíbula pero también se puede unir a la porción superficial que la veremos a continuación la porción superficial de este músculo miren acá macetero tiene su inserción podemos ver acá podemos ver aquí la inserción en los siguientes lugares tenemos acá borde inferior del hueso sigomático y también en los tres tercios anteriores de el borde inferior del arco sigomático recordar acá que este es el arco sigomático que estará formado por la apófisis temporal del hueso sigomático y la apófisis sigomática del hueso temporal tenemos un borde inferior y un borde superior recordar también que en el borde superior se inserta la fascia del músculo temporal y ahí podemos ver esa es la inserción de la porción superficial del músculo macetero recordar que se va a unir con la porción profunda del macetero acá y termina en la cara externa del ángulo de la mandíbula ese es el lugar de destino final cara externa del ángulo de la mandíbula en cuanto a la acción de este músculo macetero podemos ver acá elevación de la mandíbula es lo primordial y también podemos ver otro movimiento que es el movimiento de propulsión de la mandíbula o rotación de la mandíbula eso es lo que estamos viendo acá que es contrario al músculo temporal miren acá protracción o también conocido como protrucción mandibular este otro músculo que se ve acá que es el músculo terigoide lateral también va a producir el movimiento de propulsión mandibular vamos a insertar acá ese músculo esta porción que se ve acá es la porción superior o la cabeza superior del músculo terigoide lateral recordar que este músculo tiene varias porciones vamos a buscar otra imagen el músculo terigoide lateral jóvenes podemos ver aquí sus inserciones esto acá corresponde a la cabeza inferior del músculo terigoide lateral esas inserciones las vamos a ver básicamente a nivel del esfenoides específicamente a nivel de la lámina lateral del apófisis terigoides es lo que estamos viendo acá que sucede que esa porción va a terminar en el cuello de la mandíbula que es lo que estamos viendo acá a nivel del cuello de la mandíbula es el lugar de destino final de esa porción que es la porción inferior del músculo terigoide lateral vamos a ver la otra porción esta porción que se ve acá se está insertando en el ala mayor de el escenoide en la cresta escenoidad acá que sucede esta porción se va a unir a la porción que se encuentra inferiormente esta es la cabeza superior como dice su nombre y va a culminar también a nivel del cuello de la mandíbula recordar que tiene dos lugares de destino final cuello de la mandíbula y el disco articular de la articulación temporomandibular esos son los lugares de destino final esto que se ve ahí es el lugar donde va a insertarse la porción inferior eso que se ve acá que es la lámina lateral del apófisis terigoides entendido aquí podemos ver la acción de ese músculo terigoide lateral recordar que si los dos músculos terigoide laterales se contraen van a producir movimiento de propulsión de la mandíbula también conocido como protracción vamos a ver por último el terigoide medial para identificar el terigoide medial nos vamos acá y recuerden que ese músculo terigoide medial se va a encontrar medialmente miren allá ese es el músculo terigoide medial el terigoide medial como dice su nombre este se origina a nivel de la fosa terigoide miren ahí fosa terigoide vamos a poner nervios para ver lo mejor la porción del músculo miren este músculo se origina en la fosa terigoide o algo muy interesante es que este músculo va a llegar hasta el ángulo de la mandíbula también podemos ver acá el ángulo de la mandíbula de la rama ascendente también específicamente la cara interna del ángulo de la mandíbula esa va a ser la presión final del músculo terigoide medial qué pasa este músculo terigoide medial va a producir el movimiento de elevación de la mandíbula ahí lo podemos ver qué sucede de los terigoides laterales que estuvimos mencionando si se contrae uno solo de los terigoides laterales vamos a tener el movimiento de lateralidad movimiento de lateralidad si se contrae uno solo de los terigoides laterales ya que los terigoides mediales van a producir movimiento de elevación de la mandíbula como todos otros hasta aquí jóvenes este vídeo espero que hayan entendido bien de esos músculos su inserción su acción que es lo básico que el estudiante de medicina tiene que manejar así que espero que le haya gustado nos vemos en un próximo vídeo si le gusta este tipo de contenido déjenmelo en los comentarios para seguir haciéndole más contenido de estos el doctor reno se tuvo con ustedes nos vemos en una próxima queden bien chao